Hugo Ayala y Lionel Bangioni, de Tigres y Rayados, respectivamente, se perderán la vuelta de la final de la apertura 2017 de la Liga MX. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol anunció este viernes que el defensa mexicano Hugo Ayala de Tigres UANL y el zaguero argentino de Rayados de Monterrey, Lionel Bangioni, se perderán el partido de vuelta de la final del torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Ambos jugadores tendrán castigo de un partido, tras la ida de la final y no podrán ser tomados en cuenta para la vuelta. Monterrey y Tigres salieron empatados del Volcán a un gol y la vuelta se llevará a cabo este domingo en punto de la 6 del Centro de México.